El hombre más temido de todo el mundo, el capo de capos, el patrón de patrones, alias el chimba. Buenas tardes, papeles de la moto, no tengo, no sé quién soy yo, yo soy el chimba el que más manda, bate la moto, bate la moto, bate la moto, bate la moto, una requisa, mamita se queda con el chimba, una requisa, suave mi hijo, suave mi hijo, ponme los 20 pesos chimba, están vacilados, chimba y para dónde vamos ahora, para los patios hombre, a buscar la chimbita hombre, La encomienda el patrón La encomienda el patrón Te está esperando, adelante ¿Me trajo el encargo? Claro mi Dios, tú sabes que a usted nunca le fallo Siéntese Ay bueno Páselo Ya está Voy a probarlo para ver si está bueno ¿Estás un juego? Sí señor ¡No estás un juego! No voy a probar mi tío, para ese teléfono, tú eres culebra, estás metiéndote para acá Tranqui Tranqui ¿Vale? 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 ¿Cuándo es que te vas a componer tú mi hermano? Dame una oportunidad y vas a portarme bien mi tío ¿A lo serio? A lo serio mi tío, no eres creyente ¿Qué? Claro mi hermano, como yo te pille por aquí haciendo tus vueltas, te voy a dar palo paisano, viste Ya Trabaje hermano ¿Qué? Bienvenido Amigos, ¿qué necesitan? ¿Qué le puedo ayudar? Mi tío, para que me vendas cuatro sin cara Ok Con guardia ilimitado por mis barros, meh Redes sociales ilimitadas y minutos ilimitados a UF UF ¿De inmediato? Mi tío, ahora si va a empezar la llamadera, regalamos al equipo una horita de esas Amigos, este es de nuestro trabajo, pero tú eres la excepción, te voy a probar porque me caíste bien Ay bueno UF Minuto UF ¡Está Pepo! Estoy bien limpio, y no tengo como ir a comprarle las pastillas a la firua Préstame lo que sea ahí Niño, yo te decía que me prestaba también, que el gambe lo estás mollando, no me puedes prestar Qué gambe, echa para delante, pégala aquí, va, tú lo embarriles yo, va Hola Pepo, escuché todo lo que decía, que tengo la solución Claro, háblame claro, cuál es el viaje tuyo, no vengas a meter en tu puerta rara Te voy a regalar 50 mil pesos, solo para que me hagas un masaje corporal Estoy limpio por un saco, no soy minero, búscate otro tranquila Te voy a dar 50 mil pesos y te voy a regalar el taxi, con la nueva aplicación de taxi Así quick, oíste, que eso llega ya inmediato Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío, me lleva ahí a la perimetral, viste Mi tío Mi tío Mi tío, vamos pa'lante, vale, no te pegas un olor Mi tío Mi tío Me siento como sucio, vale, te regulaste, pero nadie va a saber pa'lante, mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío